Vamos con las informaciones para esta semana El primero de los spin-off de Star Wars llamado Rogue One sigue reclutando actores y ahora los nombres de Ben Mendelsohn, Diego Luna y Riz Ahmed son algunos de los nombres que se están manejando para acompañar a Felicity Jones También el actor Sam Claflin había sido mencionado en el pasado pero se desconoce si sigue a bordo Gareth Edwards está supuesto a dirigir el primero de las antologías paralelas en el universo de Star Wars y que no formarán parte directa de los episodios ya conocidos pero sí contarán hechos ligados a los mismos En el caso de esta producción estará ambientada meses antes de los hechos vistos en episodio 4 cuando un grupo de operaciones especiales de la Alianza Rebelde roba los planos de la Estrella de la Muerte la cual destruyó Luke Skywalker al final de esta entrega Con el título oficial de Star Wars Antologies Rogue One esta producción se espera para diciembre del 2016 En otras informaciones tenemos que Hugh Jackman confirmó que una vez realice la tercera Wolverine en solitario esa será su despedida del personaje de las garras de Adamantium El rumor se confirmó cuando Jackman habló a medios en su tierra natal de Australia La tercera Wolverine que continuará lo que vimos en la llamada The Wolverine está supuesta a arrancar producción luego de X-Men Apocalypse que estrenará el próximo año y se encuentra en pleno rodaje Elizabeth Olsen quien viene de interpretar a Wanda Maximoff en Avengers Age of Ultron repetirá su rol para Captain America Civil War Olsen se une así a un extenso reparto que incluye a Chris Evans como Steve Rogers Robert Downey Jr. como Tony Stark Scarlett Johansson como Natasha Romanoff o La Viuda Negra Jeremy Renner como Clint Barton o Hawkeye Sebastian Stan como el Winter Soldier Samuel L. Jackson como Nick Fury Anthony Mackie como Falcon Don Cheadle como James Rhodes Chadwick Boseman como Black Panther y Daniel Brühl como el varón Simo el nuevo antagonista del líder de los Avengers y la adición de Martin Freeman en un rol todavía no confirmado también se espera el regreso de Frank Lilo como Brock Rumlow, Crossbones y Emily Van Camp como La Gente 13 todos dirigidos por los hermanos Joe y Anthony Russo quienes regresan de la entrega del Soldado de Invierno la tercera producción en solitario del superhéroe del escudo tricolor nos llegará en 2016 hablando de superhéroes tal vez no sean los más atractivos pero si gozan de gran popularidad las tortugas ninja ya tienen su regreso en desarrollo los superhéroes que tuvieron una entrega muy bien recibida por la taquilla el año pasado están supuestos a regresar con nuevas adiciones aparte de Megan Fox como April O'Neil y Will Arnett como Vernon roles de la entrega anterior que fuera producida por Michael Bay las adiciones para esta vuelta tienen a Stephen Amell conocido por la serie de televisión Arrow quien será Casey Jones mientras que la actriz Laura Ollini será una detective como se aprecia en esta foto las nuevas adiciones también incluyen al conocido actor y director Tyler Perry quien interpretará a Baxter Stockman un científico mientras que la conocida modelo Alessandra Ambrosio también tendrá una aparición como la novia de Vernon Shredder, el eterno villano de los cuatro caparazones con nombres de artistas del renacimiento será interpretado por Brian T las tortugas ninja 2 será dirigida por Dave Green y se espera preestrenar en 2016 recuerda que para toda la información del cine mundial sin problemas puedes ingresar diariamente a www.boletodescine.com donde encontrarás noticias, avances, reportajes, primeros vistazos y todo el acontecer de los estrenos de este año y los que están por venir allí mismo encontrarás la cartelera de todos los cines de Panamá la cual está disponible para tu móvil en m.boletodescine.com de igual manera visita nuestras redes sociales las cuales puedes apreciar en pantalla y allí podrás encontrar todo el detalle de nuestras actualizaciones y promociones que te llevan gratis al cine no te olvides que con tus cidas al cine puedes ahorrar con el 2x1 de Cinemark el cual te permite que en días especiales entren dos personas por el precio de una así que ya lo sabes cuando vayas a las modernas salas de Cinemark en los pueblos al Brookmoly Multicentro Cinemark, únicos en Panamá con la tecnología XD que te permite vivir tus estrenos favoritos como nunca no dejes de revisar su temporada de clásicos boletodescine.com tu entrada personal al fascinante mundo del cine ¡Suscríbete al canal!